La Compañía Musical De nuestros invitados en esta mañana. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto de saludarte a ti, a la gente de Radio Digital. Mira, hace algunos días en Antofagasta tuvimos una noticia que no tiene para nada de qué hacernos sentir orgullosos. Todo lo contrario. Creo que nos debería dar mucha vergüenza como sociedad, como antofagastinos. Y es que la agrupación Renacer Animal se encontró con la terrible noticia, o con la terrible sorpresa, de encontrar animales quemados, animales mutilados y animales que también han sido maltratados en el sector de la chimba. Ellos normalmente hacen recorridos por la zona y de todo esto toman registros, fotografías, y la verdad es que es una situación bastante grave. Tanto es así que hoy se ha transformado también en un caso judicial. Estamos junto a la abogada Jimena Garrido, que le acaba de interponer hace pocos minutos una denuncia ante la Fiscalía. Muy buenos días, Jimena. Gusto de saludarte. Hola, buenos días, Pablo. Lo mismo. Gusto de saludarte. Bueno, cuéntanos un poco en qué persigue esta acción legal. Mira, bueno, Pablo, nosotros dentro del tema penal tenemos distintas formas de iniciar una investigación y la denuncia es una de ellas. Lamentablemente no tenemos una legitimidad activa para interponer una querella, probablemente tal, pero sin embargo la denuncia es bastante similar a ella en cuanto a los efectos que pudiera acarrear. De hecho, la denuncia, el principal objetivo que tiene es esclarecer el punto de la identificación de los culpables o de aquellas personas, o sea, de aquellas personas que participaron en los delitos propiamente tal. Bueno, Jimena, en realidad este es un tema que nos tiene muy preocupados desde hace bastantes días y se sabe también de que dentro de lo que se ha conocido hay personas que son incluso conocidas en la ciudad y que hay gente que ha visto cómo se produce este maltrato. ¿Qué evidencias hay junto con esta denuncia que se ha presentado? Primero que todo, la denuncia en esta oportunidad, cuando se presenta el escrito respectivo, nosotros acompañamos evidencia gráfica en cuanto a la fotografía de los animales, los cuerpos hallados, todos los animales tal cual tú como lo describiste, animales que estaban mutilados, que estaban atropellados, quemados vivos de acuerdo a la misma, o sea, uno puede deducirlos por la forma, la contorsión del cuerpo, cierto, de la cara, también distintos animales que estaban estrangulados por las cuerdas que existían también en el mismo animal. Toda esta evidencia se captó por el equipo de trabajo de investigación que tiene Renacer Animal, los cuales tomaron todas las grabaciones del mismo sector y además de los cadáveres. Entonces, eso es lo primero que se acompaña. Ahora bien, estamos en estos momentos acompañando o recopilando antecedentes médicos, que es fundamental para que tenga éxito la investigación. Es decir, tenemos médicos veterinarios, los cuales nos van a asistir a ellos, los cuales revisaron los cadáveres, van a dar un informe médico acerca de ellos. Ahora, el punto en el cual todavía estamos trabajando y que, obviamente, naturalmente, para ello interpusimos la denuncia también, es para identificar a las personas que están involucradas en ello. Ahora, presumiblemente, nosotros tenemos ya identificados a un grupo de personas que, como te digo, es presumible que hayan intervenido en ello. Fundamental es, por supuesto, la declaración o el conocimiento que tienen vecinos del sector. Pablo, por ahora no te puedo dar más información sobre ello, porque tú sabes que eso puede interpensar en la investigación y podemos verlo frente a represalias también. Me imagino. Jimena, hoy día cuando una persona mata a otra, se le acusa de homicidio. Exacto. ¿Cuál es la pena cuando se mata a un animal? La pena máxima del delito de maltrato animal son tres años. Tres años y un día. Como te darás cuenta, es una pena, claro, y de hecho multa. O sea, cuando son, el tribunal considera que es un caso bastante leve, ¿cierto?, del maltrato, puede incluso conmutarse por multa. Ahora, pena de cárcel es tres años y un día. Lamentablemente, en que nosotros siempre tenemos los óbices, y esto a nivel nacional, tal como todos sabemos, que normalmente los juicios o terminan por archivo provisional o terminan por suspensión del procedimiento. Suspensión del procedimiento significa cuando ya pasa a instancia judicial o a juzgado de garantía que toma la competencia y ellos terminan el proceso interponiendo una condición en contra de los imputados. Que eso es lo más grave. Jimena, bueno, me parece muy interesante, pero más allá desde el punto de vista jurídico, también estamos con Melisa Varas, quien es dirigente de la agrupación Renacer Animal, y que nos podría contar un poco desde el punto de vista emotivo, qué es lo que ustedes encontraron, efectivamente. Muy buenos días. Bueno, lo que encontramos fueron escenas muy tristes, muy fuertes de maltrato animal. Esto empezó el 23 de diciembre, en nuestro primer recorrido a la chimba, y la mayoría de la comunidad ya ha visto las fotos, son animales ahorcados, calcinados, perritos, perritos, gatitos abandonados que la gente acostumbra ir a dejar allá a la chimba, y en evidente maltrato animal, o sea, se notan los cuerpos sufrimiento de parte de ellos. Melisa, ustedes son una agrupación orientada principalmente a todo lo contrario, al cariño que uno debe tener a las mascotas, y hoy día la verdad es que somos bastante irresponsables al momento de tener una mascota. O sea, nos tentamos cuando es un cachorrito chiquitito, lo llevamos a la casa, pero cuando empieza a crecer y ya nos empieza a hacer tirar los muebles, o cuando ensucia más allá de lo esperado, o cuando ya se nos hace una mascota incontrolable, tal vez en algunos casos empieza a molestar, y se llega a esta situación de tener que ir a botarlo. Hay mucha gente que lo hace. Sí, lamentablemente en nuestra comunidad Antofagasta, el abandono de animales es enorme, o sea, yo pienso que es una de las ciudades con más abandono. La gente es muy inconsciente, es muy indolente, es muy irresponsable con sus mascotas, no existe cultura sobre tenencia responsable de animales, existe mucha ignorancia sobre lo que necesitan realmente los animales, la esterilización principalmente, los cuidados veterinarios, etc. Entonces, los ven como un simple objeto más allá de una vida, y por eso son capaces de abandonarlos, o sea, a su suerte ellos, la mayoría de los animales abandonados mueren en terribles condiciones. Terrible situación. Me imagino que ustedes como agrupación, de alguna manera, han pensado en cómo debería ser la solución efectiva para que este problema no se diera, porque hoy día mucha gente le gusta tener un perrito en la casa, pero como lo decíamos anteriormente, cuando le genera problemas o algún inconveniente, simplemente lo van a abandonar. ¿Han pensado cómo debería ser la ley o qué actitud debería tomar la autoridad respecto a esta materia? Bueno, como bien he sabido, la autoridad ya está tomando cartas en el asunto, hay operativos de esterilización gratuitos, que sin embargo no ha habido mucha publicidad sobre ese tema, pero se está haciendo, pero esto es una solución a largo plazo, o sea, son años y años en que la mentalidad de las personas va a tener que cambiar para poder solucionar esto, y que de cierta manera haya menos animalitos en las calles, pero mucha gente dice que tienen que exterminar a todos los perritos y gatitos que hay abandonados, pero nosotros pensamos que esa no es la solución, la solución es a largo plazo, es la esterilización, es la prohibición de venta de animales por personas particulares, es la esterilización obligatoria y la multa a personas que abandonen a sus mascotas, a alguien que fiscalice realmente eso. Bueno, hoy día la municipalidad está trabajando en un canil municipal que trata de hacer un poco esta solución, a pesar de que ellos plantean un tiempo como de residencia y después posteriormente se plantea como una alternativa a la eutanasia. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Lo vemos con harto recelo porque no lo vemos como una solución real, le llaman eco albergue, como un nombre bonito, pero finalmente va a ser una perrera, una perrera como en todas las ciudades de Chile existen perreras y ninguna ha terminado bien, o sea, siempre se van a colapsar, la gente va a ir a dejar sus animales allá y no va a ser una solución, va a ser realmente un problema más. Jimena, y volviendo un poco al tema jurídico, ¿qué alternativas nos quedan a nosotros como ciudadanos para emprender respecto de este tema? Primero hablábamos de que las penas por matar a un animalito son muy bajas y normalmente terminan en nada, tres años y un día es una pena que... Y que se pueden remitir también. Claro, que normalmente terminan siendo remitidas, o sea, para el común de la gente termina cumpliéndose en la casa, en libertad, solamente en algunos casos, yo me imagino más grave debe ser que la persona termine yendo a firmar al tribunal. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta legislación y hacerla un poco más dura? Porque en realidad nos hemos dado cuenta que existen una serie de abusos con los animales. Bueno, lamentablemente uno como ciudadano, estoy hablando como ciudadano propiamente tal, no tanto como abogada, no puede intervenir en lo que es el seno de las discusiones legislativas. Si bien uno puede estar, cierto, en las reuniones, en las discusiones de las actas, etc., uno puede intervenir en lo que es la redacción de las leyes. Por lo tanto, el primer foco, digamos, si queremos decirlo así, de problemas, está en las personas que discuten y crean las leyes, que son los senadores y diputados. Ahora bien, uno tampoco puede ser cómodo en este sentido, de decir, dejémosles todos los legisladores y olvidémonos nosotros que estamos dentro en este sistema, porque todos vivimos acá en Antofagasto, en todas las ciudades en las cuales se da maltrato animal. Por lo tanto, no podemos ser cómodos y tampoco tener un sentimiento paternalista respecto de ello, porque una, una de las soluciones es las leyes, pero otros también, obviamente, como bien decía Melisa, era la conciencia de todas las personas, de no ver a los animales como objetos ni respetarles derechos o intereses de bienestar. Es importante, en este sentido, para solucionar el maltrato animal que todos trabajemos en conjunto, tanto en este caso, por ejemplo, de temas judiciales, está involucrada la Fiscalía, está involucrada la Agrupación de Protección Animal, también la PDI, todas las policías que son realmente las personas que practican las diligencias de investigación. Jimena, bueno, y Melisa, les agradezco esta conversación, ha sido una conversación muy franca. Creo que no me queda más que, como ciudadano también, felicitarlos, porque este es un trabajo que ustedes hacen de manera desinteresada, también levantando ese deseo que muchos tenemos, y que a veces no lo cumplimos, de proteger a esos animalitos que están abandonados. Yo sé que ir al sector donde ustedes van no es un sector de los más agradables, no es un sector seguro, además, y que muchas veces, arriesgándose, arriesgando su propia salud, su integridad, van al rescate de estos animalitos. Aprovechemos de decir que ustedes también hacen campañas normalmente de entrega en adopción. Y si usted quiere tener un perrito, pero realmente quiere no tenerlo, sino que además darle cariño y transformarlo en alguien de su familia, y qué buena esa palabra a alguien, como darle ese sentido a nuestra mascota. ¿Dónde pueden acudir, Melisa? Bueno, nosotros estamos todos los sábados en Prat con Conden. Nos pueden ubicar por un toldo blanco, es un stand donde nosotros damos en adopción perritos y gatitos rescatados del abandono. No son animalitos que tienen un proceso de recuperación, que están desparasitados y están sanitos, así que de eso no hay que preocuparse. Y la idea es que la gente acuda y se comprometa a adoptarlo de manera responsable y a ser un integrante más de la familia. Perfecto, Jimena. Bueno, perdón, Melisa, quedamos con esta invitación abierta para quienes realmente quieran comprometerse con un animalito. En más de alguna oportunidad yo conversando con la gente de Renacer Animal me contaban que hay perritos prácticamente de todas las razas que terminan ahí abandonados a su suerte y no lleguemos a ese extremo. Yo creo que hemos cometido tantos errores como chilenos en los últimos días que no hemos... yo creo que cuestionaría ese concepto de que somos tan solidarios. Fíjate que cuando a una nana la hacen subir a un vehículo para que no camine por los jardines de un sector residencial, cuando a otra persona que trabaja en una casa como empleada particular no la dejan entrar a una piscina y cuando tenemos una crueldad tan grande como lo que estamos viendo acá en Antofagasta que no nos hace sentir para nada orgullosos, creo que nos hace repensar un poco esa definición que tenemos. Y Jimena, por supuesto, desearte lo mejor en este emprendimiento legal y ojalá que terminemos con personas que se hagan responsables y que de alguna vez por todas paguen por este daño tan grande que están haciendo. Así es, esperemos que sea así. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ti.